Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre los cuidados de la Echeveria o Echeveria, como más les guste pronunciarlo, Cante. Si ustedes la conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Bueno, esta es una de mis preferidas, es una planta que es bastante bonita, es muy, muy hermosa. Yo la conocía por fotografías y un día la conocí en un vivero de suculentas que me dejó pero fascinado. Seguramente a más de uno le va a suceder lo mismo. En esa oportunidad, bueno, esa planta la que yo vi la primera vez se encontraba en exposición únicamente así que no me la pude comprar. Respecto a su ubicación, bueno, es una planta para cultivar a sol directo, en preferencia sol de la mañana porque si el sol es fuerte por las tardes posiblemente se les pueda llegar a quemar la planta. Lo mismo sucede si ustedes recién han adquirido una planta, recién se la han comprado, lo ideal es siempre tenerla con el sol de la mañana y luego ya van viendo cómo se va comportando, ¿no? Porque no sabemos cómo es el cultivo o cómo es donde estaba anteriormente, entonces hay que hacerle una adaptación a la planta. En mi caso con la Echeveria Canté, yo les cuento que yo las tengo cultivando únicamente con el sol de la mañana. Luego, después del mediodía, se quedan con semisombra, o sea, luz filtrada y luego recibe algunas horas de sol por la tarde, ¿no? Que son casi las dos últimas horas por la tarde, pero mayormente casi toda la mañana están al sol. Eso le ayuda a obtener el color, como pueden ver, tiene un color que es bastante bonito, tiene los bordes de un color rosado. Bueno, eso lo adquiere con el sol, lo mismo es una planta que es muy pruinosa y suele resaltar bastante. Algo que deben tener en cuenta es que esta planta no se debe cultivar en la sombra. Hay algunas personas que las compran y creen que el sol les hace mal y las cultivan en la sombra. Bueno, eso no se debe hacer porque eso les va a ocasionar un problema en el crecimiento de la planta, dado que eso va a producir una etiolación. La etiolación es el alargamiento de la planta en búsqueda de la luz directa del sol. Eso va a provocar que se estire, va a tener un crecimiento desproporcionado y a consecuencia la planta se debilita y se muere. Eso no es reversible, por lo que si la planta se ha etiolado, bueno, lastimosamente hay que empezar a cortar, o sea, lo que se llamaría decapitar y volver a plantar para volver a tener una planta con una forma que sea saludable. Luego también se puede cultivar con media sombra. La media sombra, no sé si ustedes conocen, es una malla o una red tejida que filtra los rayos del sol. Bueno, también se puede cultivar de esa forma, no una que sea muy tupida, o sea, que esté muy cerrada ocasionando sombra total, sino que tenga luz filtrada. En este caso, como ustedes ven, es una planta que se cultiva mayormente, se la van a ver cultivada en macetas. Macetas que en vez de ser altas, tienen que ser anchas. Yo he cultivado las hecheveres canté en bols de 35 centímetros de ancho y no tanto altas porque no son plantas que sean de raíces muy profundas, pero sí porque la roseta, cuando es adulta, es una roseta que llega a medir 40 centímetros. Entonces también eso depende mucho del tamaño de la maceta. Si ustedes la van a cultivar en una maceta que no sea tan ancha, van a tener una planta que tampoco va a ser tan ancha, tan grande. Pero si ustedes la cultivan con macetas que son grandes, la planta también se va a expandir hacia los costados, va a crecer bastante y se ve una planta que es de un tamaño bastante considerable. Respecto al tipo de suelo, bueno, este tipo de plantas gustan de suelos que drenen bien. Como ustedes saben, a las suculentas no les gustan los suelos que se encharquen. Ustedes pueden utilizar los sustratos para cactus y suculentas que ya vienen preparados o incluso prepararlos. Mayormente ya los pueden conseguir preparados en los locales de jardinería o en algún proveedor. Pero bueno, en mi caso yo directamente lo que estoy utilizando es tierra sin ninguna mezcla. Un dato bastante importante es que realicen varios orificios de drenaje para que el agua escurra bien. Siempre es bueno renovar el sustrato cada dos o tres años por uno nuevo, así no tenemos un suelo que sea degastado. Y como les mencioné anteriormente, bueno, siempre es bueno realizar varios orificios de drenaje a las macetas. Mayormente este tipo de macetas, no quiero dar vuelta porque si no se va a salir todo, pero mayormente, la mayoría le hace cuatro orificios. Pero cuando estamos cultivando suculentas, lo ideal es realizarle más, ya sea el doble y si le pueden realizar el triple es mucho mejor. Y entretenerla a nivel del suelo plantada así y tenerla en alguna mesada más elevada, es mucho mejor tenerlas elevadas así de esta forma por efecto de gravedad. El agua siempre va a escurrir hacia abajo. Respecto al tipo de riego, bueno, ustedes saben que durante primavera y verano es un riego que es moderado donde vamos a dejar secar el suelo por completo entre cada riego. La frecuencia tiene que mucho que ver con las temperaturas. Por ejemplo, se hace mucho calor, lo más probable es que el suelo se les vaya a secar más rápido. Si no hace tanto calor y dependiendo la exposición de la planta al sol, la humedad les puede durar más tiempo. Por ejemplo, puede ser que mayormente puedan regar una vez cada cinco días o una vez cada siete días aproximadamente. Algo bastante importante a tener en cuenta es que al momento de regar vamos a colocar el agua en la tierra y no sobre la planta. ¿Esto por qué? Porque si nosotros colocamos el agua por encima de la planta, eso nos puede ocasionar una acumulación de agua en el centro de la roseta y eso producir que se pudra el centro de la roseta y después puede tener problemas de hongos. En este caso, bueno, como estuvo lloviendo mucho y últimamente la humedad es bastante alta en esta zona, en esta temporada de verano, entonces puede tener problemas de hongos. Que pueden ver que tiene ahí el puntito, ¿no? Entonces ese es un dato a tener en cuenta. Luego con el cambio de estación, que sería más o menos a mediados de otoño e invierno, el riego se vuelve mucho más espaciado. O sea, prácticamente se riega poco y nada. Porque como ustedes saben, este tipo de plantas casi no se riega, porque frío y humedad no se llevan muy bien. Entonces, durante la época en la que hace frío, esta planta se riega aproximadamente una vez cada 20 días, a veces una vez cada 30 días, ya que no requiere tanto riego y es una planta que mayormente, a veces, llega a reducir sus raíces durante la época de frío. Entonces no requiere tanto riego. Respecto a los abonados, bueno, como yo les mencioné anteriormente en otros videos, bueno, realmente este tipo de plantas no requiere que se los esté abonando, pero si ustedes lo quieren hacer, lo que se utiliza son fertilizantes para cactus, los cuales ya vienen rotulados para este tipo de plantas y se los utiliza una vez cada 20 o 30 días durante primavera y verano. Bueno, en mi caso yo no los utilizo porque estoy utilizando tierra y mayormente este tipo de tierra que yo también utilizo, que es una tierra que se llama tierra mantillo, que es una tierra de origen vegetal, es un suelo que es fértil. Si bien esta planta, cuando está cultivada en suelos que son fértiles, se desarrolla bastante bien, sin ningún problema y suelen crecer bastante saludables, pero también depende mucho también del tipo de sustrato que ustedes vayan a utilizar. Como ya les mencioné, yo utilizo este tipo de tierra que se llama tierra mantillo, también tiene otros nombres como tierra vegetal o tierra de hojas y hay otros que directamente optan por plantarlas o cultivarlas sobre el sustrato que es para cactus y suculentas. Bueno, eso ya queda al criterio de cada persona y es lo que mejor les guste y lo que mejor les parezca a ustedes y lo que mejor les vaya a funcionar con sus plantas. Respecto a las podas, bueno, esta planta no se poda porque es una planta que no ramifica. Si ven aquí tenemos una planta que es bicéfala, bueno, eso es un caso aislado, no siempre ocurre, pero bueno, este tipo de plantas en realidad lo que se hace es una limpieza donde se les va quitando las hojas que se van secando. A medida que las hojas se van secando hay que ir quitándoselas para que quede limpio y no se vuelva un habitáculo para cochinillas o caracoles. Respecto a los trasplantes, bueno, ustedes saben que para hacer el cambio de sustrato se realiza a principios de primavera y como les mencioné anteriormente, esto únicamente se realiza cada dos o tres años para renovar por un sustrato nuevo. Luego los trasplantes para cambiar de envase se realizan cuando las raíces empiezan a asomar por los orificios de drenaje. Entonces, el momento ideal para saber cuando una, bueno, esta cheveria o cualquier otra planta también está para un cambio de envase, hay que voltear hacia abajo y mirar por los orificios de drenaje y observar las raíces. Si las raíces están asomando ya es hora de ir cambiando por una envase que sea un poco más grande. En el caso de estas suculentas, de estas cheverias, que es la cheveria cante, suele formar rosetas, unas rosetas que son grandes. Entonces, también es ideal también cambiarlas porque a veces no le va a quedar espacio donde colocar el agua. Ese es un punto también a tener en cuenta. Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, se reproduce por tres métodos. El método número uno es la siembra de semillas, que de todos los métodos me parece que es el método que es más fácil de realizar. Lo que se utilizan son semillas que se hayan obtenido de la cruza de dos cheverias cante, para mantener la pureza de la especie. Lo que se recomienda es que sean dos plantas que no tengan parentesco, o sea, no tiene que haber insectos. Por ejemplo, estas dos no se podrían cruzar porque prácticamente son hermanas. Al ser una cruza de dos cheverias cante distintas, entonces vamos a obtener una nueva carga genética y de esa forma van a, posiblemente, bueno, surjan plantas que sean mucho más saludables. Hay vendedores que se dedican a vender semillas de cheverias, por lo que hay que estar averiguando. Y si ustedes se preguntan cómo se siembran las semillas de cheverias, de hecho son unas semillas que son bastante chiquititas, muy pequeñitas. No sé si ustedes vieron el video de la siembra de cactus. Bueno, la siembra es exactamente la misma. Para los que no la vieron, se los voy a estar dejando al final del video, arriba a la derecha. Pero bueno, el dato más importante de todo esto es que las semillas que se obtengan no tienen que ser de plantas que se encuentren, por ejemplo, al aire libre junto con otras cheverias, porque posiblemente eso puede ocasionar que haya una cruza entre otras cheverias y lo que van a lograr son híbridos, híbridos nuevos y van a haber cambios. O sea, no van a tener una cheveria canté pura y pueden surgir cambios que algunos híbridos, les cuento que son fabulosos, pero bueno, si ustedes quieren únicamente una línea de canté, tiene que ser canté con canté. El segundo método es la separación de vástago o hijuelos. Esto es complicado ya que es raro que esta cheveria de hijuelos por lo general crece en solitario. Lo que suelen hacer es decapitar para inducir al tronco a generar vástagos. ¿Qué es esto decapitar? Bueno, es prácticamente como suena la palabra y lo que están pensando es cortar la cabeza, dejar el tronco que está ahí, el tronco va a empezar a generar hijuelos. Esto es algo que yo les digo que esto, yo nunca me animé a hacerlo con la cheveria canté que yo tenía antes, con una cheveria que era bastante grande, si bien me decían decapitarla, decapitarla para que te dé hijos, pero mayormente ese tipo de métodos lo utilizan los que son los comerciantes para inducir a la planta a generar los hijuelos, a forzarla, ¿no? Pero es algo que no es necesario, yo les cuento, ¿no? Porque algo también hay que tener en cuenta es que es arriesgado, porque pueden tener éxito y conseguir hijuelos nuevos, puede que la planta les dé varios hijos, como puede que no suceda nada, cosa que vi que le pasó a alguien y prácticamente perdió la planta, así que eso es un tema también a tener en cuenta. El tercer método es la siembra de hojas. Algo a tener en cuenta es que esta variedad es complicada de reproducir, no es fácil, pero tampoco es imposible, de hecho yo lo realicé y les voy a estar dejando material ya grabado que quedó registrado de la siembra que habíamos hecho y cómo habían nacido algunas hojitas. De hecho, esta cheveria que estamos viendo y la que estamos observando es hija de la cheveria que yo tenía en un principio y que aparecía en un vídeo del recorrido de cactus y suculentas, cactus y hecheverias, que yo hice hace aproximadamente dos años. Bueno, lamentablemente esa planta, la planta madre, yo la perdí por el tema del granizo, no se me pudo recuperar y prácticamente la tarde, pero por suerte me quedaron los hijos. Bueno, lo que hice fue quitar las hojas que eran viejas, las hojas más viejas de la planta y las empecé a poner así encima de una tierra que esté humedecida. Esto también lo hice durante primavera y verano. Yo les digo que puse varias hojas, no todas prendieron, pero de todas las que puse. Bueno, ya prendió. Esta de acá que ya brotó y me la agarró algún caracol. Luego está esta otra de acá, que miren, tiene un bretecito re chiquitito. Y luego tengo esta hoja, que esta es la que es más lenta, porque esta es la más lenta que va. Y pueden observar que la hoja, tienen al mismo tiempo todos brotaron menos esta. Esta tiene raíces, pero todavía no sacó el brote y estoy viendo que acá tiene como una yema. No lo voy a tocar. Tiene una yema y está empezando a generar un brote. Entonces posiblemente salga. Luego, hermano, todo eso es este de acá, que es el que más rápido se desarrolló. ¿Por qué? ¿Qué o qué? La verdad que no lo sé. Pero bueno, todos tienen el mismo tiempo. Luego sobre las plagas y enfermedades. Bueno, tenemos los mismos problemas que otras echeverias. En este caso tenemos problemas con los caracoles, las babosas, la cochinilla, el pulgón, las hormigas cortadoras. Bueno, todo esto se puede prevenir utilizando un insecticida periódicamente. En este caso, insecticidas químicos ustedes utilizan. Bueno, se utilizan más o menos cuando se trata de un insecticida sistémico y se me preguntan cómo se llama. Bueno, el nombre es exactamente ese. Es insecticida sistémico y lo compran en locales de jardinería y se utiliza una vez cada 30 días. Cuando es otro tipo de productos, se puede utilizar mayormente cuando es aceite de ene o jabón potásico. Lo van a utilizar al menos una vez cada 10 días, una vez cada 15 días o cuando vean la presencia de los insectos. Luego, como les mencionaba, cuando hay una humedad excesiva, mayormente en temporada de lluvias o cuando se riega mucho la planta o se la moja al regar, eso va a ocasionar problemas de hongos que se presentan con unos puntitos ahí en la parte de las hojas. Bueno, eso se puede controlar con un fungicida. Mayormente los fungicidas sistémicos funcionan espectacular, sino un fungicida a base de cobre también que es bárbaro, funciona para estos casos. Como les mencioné anteriormente, todo esto lo compran con los nombres que les mencioné en locales de jardinería. Luego tenemos el terror de todo jardinero y son los nemátodos. Los nemátodos son parásitos que habitan en las raíces de las plantas. Mayormente cuando hay el problema de nemátodos, ocasiona que haya protuberancias, pelotitas se forman en las raíces y eso va a ocasionar que la planta tenga un crecimiento deficiente. O sea, prácticamente no se desarrolla, tiene un crecimiento muy difícil y van a notar que le cuesta a la planta crecer. Entonces, cuando esto ocurre, lo más recomendable es desenterrar la planta, revisar las raíces y en el caso de encontrar que la planta tiene nemátodos en las raíces, lo que se hace es directamente cortar las raíces, dejar cicatrizar el corte, la tierra se tira. Ya no se la vuelve a utilizar, salvo que ustedes la quieran esterilizar. ¿Cómo se esteriliza? Bueno, lo agarran, lo ponen, ponen la tierra en una bandeja de metal, metálica, y la ponen a un horno precalentado, temperatura máxima de entre unos 15-20 minutos, o sea, prácticamente van a cocinar la tierra y de esa forma se van a asegurar que, bueno, el parásito muera. Y recién se puede volver a reutilizar la tierra. Caso contrario, lo meten todo en una bolsa de basura y la botan incluyendo la maceta. Y si ustedes quieren utilizar la maceta, bueno, lo que se hace es desinfectarla y la van a desinfectar con lavandina o con algún otro producto que sea desinfectante, ¿no? ¿Y qué pasa con la planta? Bueno, la planta no tiene raíz, así que se vuelve a plantar y se vuelve a sembrar nuevamente como un esqueje, ¿no? O sea, hay que volver a hacerla enraizar nuevamente. Y un dato también bastante importante es que para evitar el problema con nematodos hay que mantener la planta bien nutrida, o sea que por eso es que se recomienda renovar el sustrato cada dos o tres años por uno nuevo para así reemplazar los nutrientes que se hayan acabado, ¿no? Y así la planta no tiene una deficiencia, porque cuando la planta tiene una deficiencia y está plantada mucho tiempo sobre un mismo suelo, mayormente en las macetas que se acaba rápido los nutrientes, entonces la vuelve susceptible a que tenga problemas con nematodos. Luego, como datos extras, les puedo comentar que la Echeveria Canté tiene su origen en el estado de Zacatecas, en México. Fue descubierta en el año 1969 por el botánico estadounidense Charles Glass durante exploraciones en México. Fue descrita por primera vez por Charles Glass y su socio Mario Mendoza García años más tarde. Se dice que en el año 1997, que fueron aproximadamente casi 30 años después, porque ustedes saben que cuando la descubren la primera vez creían que era una Echeveria que ya existía, que ya estaba descrita, pero luego cuando vuelven encuentran esa Echeveria que creían, que no me acuerdo, creo que es la Subrígida, que creían que la encuentran en estado silvestre, y se dan cuenta que son dos variedades diferentes. Entonces, luego vuelven de nuevo, que fue en el año 1970 o en el 72, regresan nuevamente y bueno, ya se dan cuenta que se trata de una nueva variedad, pero no se hace nada al respecto y queda esta Echeveria, o sea, es un descubrimiento que no se le da más importancia al tema, ¿no? Quedó ahí, como que se descubrió y quedó ahí únicamente con el nombre que fue del código de recolección que tuvo en su momento. Luego ustedes saben que, bueno, por suerte se la llega, ¿no? A describir que fue porque un año más tarde Charles Glass fallece, que fue en el año 1998. Luego también les comento que el nombre Canté deriva del Pima Chichimeca, que significa agua que da vida, pero no es el significado de este nombre por el cual se bautiza esta Echeveria. Ustedes saben que resulta que Charles Glass trabajaba con una organización mexicana relacionada a proyectos ecológicos y culturales, y adivinen cómo se llamaba la institución. Adivinaron. La institución se llamaba Canté AC. Ustedes saben que en la década del 90, Charles Glass buscaba una planta espectacular y hermosa para bautizarla en honor a esta institución con la que había trabajado. Les menciono que esta organización estaba enfocada en la conservación de plantas amenazadas o en peligro de extinción, y fue así que Charles, bueno, recuerda que he tenido una planta descubierta sin bautizar y es así que la bautiza como Canté en honor a esta organización. Ustedes saben que rastré esta fundación, ahora Fundación Canté AC, hasta la calle Mesones 71, código postal 3700, San Miguel Allende, Guanajuato, México. También me figura en datos de internet que también funciona ahí, una sede de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. También encontré que la Fundación Canté AC tiene un jardín botánico llamado Jardín Botánico El Charco del Ingenio. Su sitio web es www.elcharco.org.mx. Seguro les voy a estar dejando el enlace en la descripción del video para que puedan visitarlo y los que vivan en México, bueno, tengan la oportunidad de conocer esta institución, bueno, se pueden acercar y llegar a visitarlo, ¿no? Luego también les comento que durante el invierno hay que poner a resguardo esta Echeveria porque se llega a quemar. Yo la tuve con 4 grados bajo cero en exterior y se me quemaron todos los bordes, quedó todos los bordes secos. Y bueno, fue experimental porque quería saber cuánto podía soportar y la verdad que fue una mala idea. Pero bueno, entonces yo les digo, ¿no? Según la descripción dice que puede tolerar 5 grados bajo cero, pero ya con 4 ya la planta se me quemó todos los bordes de las hojas. Así que, si ustedes tienen temperaturas mucho más bajas o temperaturas parecidas y tienen una canté, metanla bajo techo porque las heladas la pueden quemar. Luego también les comento que, bueno, la roseta de la Echeveria Canté puede llegar a medir 40 centímetros. O sea que es 40 centímetros de ancho, o sea que es una Echeveria que tiene una roseta que es bastante grande. También les comento que florece a mediados de primavera y verano y sus flores son de una mezcla de un color naranja y amarillo. Es una Echeveria que es muy pruinosa, hay que tener mucho cuidado con manipularla porque se le sale bastante fácil. Por eso hay que evitar y tenerla sola lo más aislada posible porque por el simple roce ustedes saben que la pruina se les puede llegar a salir. Y para los que no sepan qué es la pruina, bueno, la pruina es una cera, es como un polvillo blanco que pueden apreciar que se ve ahí. Lo que ocasiona que, bueno, mayormente le brinda protección a la planta de los rayos del sol. Eso va a evitar que se queme. También la protege del agua porque mayormente suele resbalar, ¿no? Cuando hay agua, le cae, por ejemplo, en días de lluvia, le cae alguna gota, le puede resbalar. Pero hay que tener mucho cuidado con que eso se le puede llegar a quitar. Porque por lo que se dice es que la pruina no se recupera, o sea, no se vuelve a regenerar. Aunque algunos dicen que sí se llega a regenerar y lleva tiempo. Pero mayormente lo que yo he notado es que, bueno, las hojas que, bueno, las hojas que se han agarrado con pruina terminan secándose con el tiempo porque se vuelven hojas viejas, ¿no? Mayormente eso cuando son plantas cultivadas en envases grandes, entonces tienen un crecimiento más acelerado, crecen más rápido. Y entonces las hojas que antes estuvieron nuevas, ahora se convierten en hojas viejas y las terminan descartando. La verdad que se trata de un ejemplar que es bastante, bastante bonito. Es de mis preferidos. Muy linda planta. Si no la conocían, se las presento. Y si no la conocían, pues aquí está. Su nombre es Echeveria o Echeveria Canté. Recuerden que tenemos una página en Facebook que se llama El Rincón de Toshio. Y también tenemos un grupo en la misma red social, o sea, en Facebook, que se llama Locos y Amante por las Plantas barra El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.